Es obvio que fue el narco. Ya no se detienen ante nada. La única vía para acabar con el narcotráfico es la legalización de las drogas. Diga a tu marido que ya le pare si no quiere que cosas malas les empiecen a pasar. La peor adicción es la que afecta a todos. Estado de gracia. Miércoles 11.30 de la noche. Miércoles 11.30 de la noche.